Mi nombre es Andrea Cirela, me dice Nandi, soy colaboradora del grupo Aquiles, un gran luchador y queremos invitar a la comunidad de San Rafael a participar de los dos años de Aquiles que se va a realizar en la dirección de turismo que está en Hipólito y Rigoyen 1530 el día 23 de julio, el domingo, para participar del evento que va a constar de una caminata que vamos a hacer alrededor del parque, sus dueños con sus mascotas respectivamente el evento comienza a las 11 y media de la mañana y va a finalizar como a las 17 horas más o menos luego de la caminata volvemos detrás de dirección de turismo y va a haber música en vivo, patio de comidas, shows bueno, va a haber millones de actividades para que puedan hacerlos más chiquitos la entrada es libre y gratuita y pueden colaborar con dinero, alimento, pipetas, curavicheras o con insumos para la veterinaria municipal como es algodón, gasas, perbinos así que quedan todos invitados a participar y los esperamos, va a ser un evento hermoso sé que eres tímida sonríe si te vas hay algo tan real